Pero dime si es verdad que ya no quieres pasar conmigo Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Pero dime como tu lograste convencer a tu corazón y a mi corazón No puedo obligarlo, no Ay, 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 dime que tengo que hacer Dime si vas a volver, que es lo que dejo aprender Dime si me va a querer mi amor Te estoy llorando porque ya no voy a tomar, ay, no Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Sweet Yo lo sabe Es Giovanni, DJ Gordi Ay amor, no quiero sentirte así con tanta tristeza Y es verdad que a veces quizás sin necesidad te hice sufrir Me da tanto miedo sin ti, como puedo vivir ¿Cómo que dice Santiago? Dice, dice Pero dime si es verdad Duro, duro Pero dime si es verdad Pero dime como tu lograste convencer a tu corazón y a mi corazón No puedo obligarlo Dime si tengo que hacer Dime si vas a volver, que es lo que dejo aprender Dime si me va a querer mi amor Me estoy llorando porque ya no voy a tomar, ay, no Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Zandanita Ahora sí, la bulla es una mujer, es la mujer, es una bulla Eso Morales serio ¿Quién? El yo Toma Sosio Sigaba Sosio Sosio E dice así Vamos a ver Sosio 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 Y es real 30-30 Rally Ahora 30-30 Señores, nos vamos ya Esperamos que les haya gustado nuestra música Vienen unos regueros de artistas Por ahí ¿Todavía quieren otro? Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Pero tienen que pedirlo de esta manera Todo el que quiera más ¿Cómo que dice? Con la mano para arriba La mano para arriba La mano para arriba La mano para arriba La mano Y donde esté esa olla ¡Wow! ¡Qué público! ¡Chulo! ¡Gracias! 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 ¡Believer!